Un equipo que no estaba muy reforzado, pero sabemos que tenemos buenos jugadores. Anotar el primer gol del torneo, ¿qué representa lo personal para ti? La verdad que me sigue dando confianza, un gol más. Creo que he venido haciendo las cosas bien y espero que siga así. En cada minuto que me dé el profesor, aprovecharlo. Hay una responsabilidad como que más grande, ¿no? Velázquez Moya hoy con la salida de Alexander López. No, la responsabilidad lo tiene cualquier jugador. Que sea joven tiene que trabajar con responsabilidad. Yo creo que por eso somos un equipo y esperemos que yo también pueda dar bastante al club. Terraste es un torneo, el torneo anterior era espectacular. Y hoy lo inicias de la mejor manera. Gracias a Dios me dio la oportunidad de hacer ese gol. Que no fue un gol espectacular, pero se me dio. Y gracias a Dios que me dieron otro punto. ¿Qué pensaste en ese momento, Moya, cuando te queda la pelota ahí? No, la verdad que cada vez que me queda espacio, yo trato de pegarle y me salió ese gol. No, son de esos jugadores que se atreven, que no le tienen miedo a tirar la meta. La verdad que van a ver bastante de eso de mí. Creo que han venido viendo que cada partido yo hago bastante remate y esperemos que lo siga haciendo.